Los grandes avances en tecnología e internet son un gran recurso que da a las personas y sociedades la posibilidad de diseñar, crear e innovar para generar cambios significativos que gestionen la transformación de un mundo mejor. Código Galileo es más que un espacio virtual, es tu lugar donde encontrarás hallazgos importantes y valiosos en tecnología, internet e innovación, brindándote nuevas oportunidades de conocimiento que te ayuden a pensar diferente para mejorar tu calidad de vida. Búscanos en Facebook y hazte fan.